aleluya que bendición que bendición estamos aquí transmitiendo desde el monte lugar de oración aleluya dios es bueno estoy aquí enseñándole parte de la capilla parte de la capilla del monte oreo donde viene el pueblo de dios y se reúne a buscar la presencia de el espíritu santo santidad a jehová aleluya que bendición mire todo todo lo que respire alabia jehová qué bendición estamos aquí en el monte yo creo que aleluya que no podemos perder el tiempo mas jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra así que gózate dios es fiel para siempre su misericordia ahí está la caja de peticiones aleluya poderoso dios por aquí con el hermano michael estamos aquí aleluya y quise hacer este vídeo para enseñarle parte del monte donde buscamos presencia del espíritu santo así que gócese si algún día viene para acá para puerto rico todos los que nos están nos están sintonizando desde eeuu si algún día viene para acá para puerto rico le recomiendo que venga este lugar donde vas a sentir la poderosa presencia del espíritu santo ahí están los cuartos de retiro los cuartos donde se retiran los hombres ahí están los cuartos de retiro está un poco oscuro dios bendiga ida guerrera miguel ángel ortiz yadira ribera rosa todos los que están ahí a esta hora ya es la una de la mañana y todavía hay gente ahí que está en pie de guerra ahí están los cuartos para las damas que se quieran retirar como pueden ver todo esto lo están remodelando ahí están esos son los cuartos de las damas como por aquí como pueden ver así que gózate y alaba la gloria se ve oscuro porque ya eso es allá el monte como tal está oscuro por allá ahí está michael estamos aquí gozándonos en la presencia de dios así que regocíjate y canta hay que sacar tiempo para buscar la presencia del espíritu santo como ven está oscuro está oscuro pero estamos aquí estamos aquí así que te invito que sigas compartiendo este vídeo siga compartiendo este vídeo para que más personas se gocen de esta poderosa bendición dios te bendiga eric gabriel dios te bendiga rosa dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga génesis torres jenica torres dios te bendiga jaime ramírez johana ribera vega amén milagro santiago dios te bendiga mucho aleluya aleluya jenica jenica amén dios te bendiga y estamos aquí vamos a adorar a de un ratito para que descienda la presencia del espíritu santo y si estás enfermo un milagro de dios tú puedas recibir el cristo de los milagros todavía está vivo así que estamos aquí gózate y alaba la gloria de jehová jose fiel dios te bendiga miguel miguel ángel ortiz ana gonzález dios te bendiga claudita quesada dios te bendiga luis a rodríguez dios te bendiga amén iba a transmitir hoy luis a las 10 pero el internet en el área donde yo vivo parece que hay una avería en el internet y me está dando mucho problema y se corta se frisa y no me deja transmitir por eso no pude transmitir ya estoy aquí en otra parte y acá en el área que estoy ahora mismo el internet es bien rápido pero en el área que yo estoy parece que hay problemas y el internet me está dando problemas por eso hoy no pude transmitir en vivo por eso les pido disculpas ya que había puesto en el facebook que a las 10 iba a estar transmitiendo y no pude hacerlo no pude transmitir pero para gloria de dios estamos aquí vamos a orar ya mismito por cada petición hay peticiones yo sé que hay muchas personas que tienen peticiones delante de dios y están esperando que esas peticiones se cumplan se cumplan y el señor va a cumplir cada petición cada petición así que créele a dios como pueden ver ahí están los baños gloria al espíritu de dios dios bendiga a los guerreros de méxico dios bendiga a los guerreros de perú dios bendiga a los guerreros de guatemala dios bendiga a los guerreros de los estados unidos que nos están viendo en este preciso momento dios te bendiga yadira ribera amén sobre ti también la unción sea derramada dios es bueno al sea la gloria y usted bendiga david rosa guerrero de dios y usted bendiga mucho amén alegría ansia aquí en vega baja este monte queda aquí en vega baja cristian y usted bendiga estamos aquí mira estamos aquí bendiga cristian pero ahí te mando un saludo michael estamos aquí enseñándole al pueblo el monte le están remodelando como pueden ver le están tirando ahí cemento picaron picaron allá arriba no se los puedo enseñar porque no hay luz y está bien oscuro para allá para la montaña que picaron los los árboles y ahora hay más espacio para orar amén el 26 de noviembre el 45 aniversario 45 aniversario amén mira ahí está el hermano el 45 aniversario de montoré amén 10 de la mañana esto va a estar bueno amén el 26 de noviembre todos los espero aquí a todos para que apoyen esto amén va a ver el refrigerio va a ver va a ver este cada cual va a dar su testimonio van a pasar muchas cosas ¿a qué hora empieza? a las 10 de la mañana amén amén ya saben todos amén todos los que son de aquí cerca que están aquí amén amén que están aquí en Puerto Rico van a celebrar el 26 de noviembre el aniversario de montoré 45 años 45 años de aniversario así que date cita acá en el montoré vamos a estar aquí vamos a estar aquí amén aquí en el montoré el aniversario del monte 45 años imagínense 45 años este lugar que Dios mismo fue el que separó este lugar de aquí han salido muchos ministerios que lamentablemente ya no ya no vienen a este lugar y es lamentable pero aquí fue que Dios los levantó muchos ministros reconocidos siento las corrientes del Espíritu Santo más soles basa muchos ministerios reconocidos mundialmente muchos ministerios ungidos llenos de la unción ministerios de liberación crecieron en este lugar más soles basa en este lugar el Espíritu Santo los llenó en este lugar el Espíritu Santo derramó sobre ellos el aceite de la santa unción y es lamentable que ya se hayan olvidado se hayan olvidado de este lugar gloria a Dios y yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una convocatoria y está convocando a todo su ejército a que vuelva al monte si no tienes un monte en tu casa cerca de tu casa porque a lo mejor estás en Estados Unidos puedes hacer de tu habitación el monte Jesucristo dijo que cuando oráramos nos encerráramos en nuestro aposento y cerráramos nuestra puerta y cerrada nuestra puerta oráramos al Padre que está en secreto y el Padre que ve en los secretos recompensará en público y yo creo que es tiempo de subir nuevamente al monte y buscar madera hay que buscar madera y volver a reedificar la casa de Jehová aleluya volver a reedificar el altar de Jehová que está en ruinas poderoso Dios así que si dejaste de buscar madera amén si dejaste de buscar madera el Espíritu de Dios te dice vuelve a buscar madera nuevamente yo veo por el Espíritu personas que dejaron de buscar madera y el Señor te dice tienes que volver nuevamente a buscar a buscar madera gloria gloria Dios busca madera que estamos en unos tiempos peligrosos en unos tiempos de guerra en unos tiempos difíciles aleluya y el ejército que se va a mantener en pie de guerra son aquellos que están buscando madera y echándole leña al fuego no permitas que el fuego se te apague poderoso Dios amén estamos aquí en la entrada del monte es que está un poquito oscuro pon la linterna van a poner la linterna para alumbrar la entrada del monte por Alaska amén en el tiempo de Dios vamos a estar por allá por Alaska Osorio en el tiempo de Dios yo sé que vamos a estar por Alaska y también por diferentes estados que me han preguntado en el tiempo de Dios vamos a estar por allá y yo sé que nos vamos a gozar en la presencia del Espíritu Santo así que hermano es tiempo es tiempo de buscar madera la Biblia dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado ya que cada día que pasa los tiempos son más y más peligrosos hermano como puede ver ahí está el rótulo ahí está el rótulo dice 45 aniversario monte Oreb sábado 26 de noviembre desde las 10 am o sea de la mañana hay cualquier información mira puede llamar ahí está el número si eres de aquí de la isla de Puerto Rico y quieres gozarte hermano unos retiros poderosos de unción y de poder y de fuego es sábado que los sábados casi ninguna iglesia tiene culto en la mañana mira te puedes comunicar al 787 925 4276 787 925 4276 para más información así que te esperamos Dios te bendiga ahí está el rótulo mira que bonito quedó para la gloria del Señor amén Dios te bendiga los guerreros del Salvador que nos están viendo y amén hermano ahí está ahí está la entrada por aquí uno entra vamos para allá arriba para enseñarle vamos a caminar por aquí un poquito por dentro del monte ya donde está el monte como tal lo que le enseñó ahorita fue la capilla donde se hacen los retiros donde se hacen las vigilias y ahora vamos para para el monte como tal donde si tú quieres estar separado y aparte donde nadie te moleste y donde nadie te interrumpa para orar y estar en comunión con el Espíritu Santo pues aquí adentro como puedes ver ven están ahí remodelando esos palos que ven en el piso es que están cortándolos para agrandar el lugar para la actividad amén a va a ser aquí amén ven ahí ven por aquí como pueden ver ya estamos acá dentro del del monte eso se ve oscuro porque para acá ya no hay ya no hay mucha luz ven los rótulos todos los sábados cultos en la capilla desde las 10 de la mañana ahí está y las vigilias los viernes y las vigilias de fuego vigilias de fuego los viernes después de las 9 después de las 9 así que puedes salir de tu iglesia y arrancar para acá para que te goces y el Espíritu Santo ministre tu vida de una forma especial y seas lleno del aceite de la unción amén estamos aquí mira estos son unos banquitos que hay unos banquitos para orar está un poco mojado porque para acá estaba lloviendo estos días pero miren los banquitos miren aquí donde me gusta a mí esta es una de mis partes favoritas del monte donde me gusta orar en este lugar amén amén miren hermano en ese árbol vamos a pegarnos para acá para que ellos vean en ese árbol antes que esto fuese el monte ore como tal en ese árbol se encontraba orando el que fundó este lugar el que fundó este lugar por orden divina se encontraba orando ahí en ese hueco que usted ve ahí y un ángel del cielo se le presentó se le reveló y le dijo que consagrara este monte consagrara este lugar para Dios y desde que él recibió esa orden él obedeció y esto lleva 45 años porque la biblia es clara cuando dice que lo que es de Dios permanece lo que no es de Dios se desvanece pero lo que es de Dios permanece y este monte hermano ha sido víctima de muchas críticas y de muchas cosas difamaciones pero todavía está en pie porque este monte es de Dios y lo que es de Dios permanece como dije ahorita porque está establecido en la palabra del Señor y estamos aquí amén desde Ohio Dios bendiga a los guerreros de Ohio que nos están viendo en esta hora amén he dejado de ir al monte amén pues vuelve de nuevo Noemí Romero es tiempo de volver a subir al monte y buscar madera Norma dice ahí se siente una presencia poderosa aleluya amén es que el Espíritu de Dios está en este lugar eso no si podemos ir para allá arriba amén para allá va la cumbre para la cumbre y podemos ir después para la cueva que la gente va a ir para allá hermano vamos a seguir dando aquí un paseíto por aquí por el monte para que usted vea que esto es un lugar amplio es un lugar amplio donde usted puede venir y puede estar conectado a la presencia del Espíritu Santo y se pueden retirar también amén y también si usted quiere retirarse tres días una semana usted viene aquí habla con la encargada con la dueña de este lugar el dueño es Dios pero la encargada la que Dios puso al frente y le pide la autoridad el permiso y se puede retirar aquí estamos subiendo yo le digo la cumbre la cumbre porque es el lugar es impinado para arriba también esto es uno de mis lugares favoritos como pueden ver ahí está la soga para uno agarrarse cuando uno sube por aquí se agarra con precaución y sigue subiendo por aquí por aquí aquí se reunía cuando yo comencé hacen como ocho años atrás nueve años que yo llevo viniendo a este lugar y nos reuníamos un grupo grandísimo de guerreros pastores evangelistas entre ellos se encontraba mi hermano cristian feliciano que está por ahí también y a las tres de la mañana siempre recibíamos una visitación del espíritu santo en este lugar fue donde yo tuve mis primeras experiencias con el espíritu sant mis primeras experiencias con el espíritu santo las tuve en este lugar aquí fue que el espíritu santo amén mira hermano mira que lindo esto aquí mira mire eso eso ahí es una roca mira para orar mire para allá el hombre para allá para el medio mira aquí aquí en este lugar nos reuníamos a esta misma hora aproximadamente 30 guerreros aproximadamente 30 guerreros y siempre a las 3 de la madrugada el viento de dios soplaba el espíritu de dios se manifestaba la gente comenzaba a caer en el suelo sin nadie tocarla la gente comenzaba a hablar en otras lenguas sin nadie tocarla la gente comenzaba a recibir la unción del espíritu santo sin nadie ponerle manos aquí en este lugar en el cual yo le digo la cumbre vimos manifestaciones de ángeles ángeles de dios fueron manifestados en este lugar y unas experiencias sobrenaturales porque la biblia es clara cuando dice que el que busca a dios lo encuentra y eso es lo que dios quiere que lo busquemos para que lo podamos encontrar poderoso dios y ven aquí esto le llamo la cumbre así que hermano le estoy mostrando le estamos mostrando estos lugares para que usted pueda llegar acá si algún día viene los que están en eeuu si algún día vienes para acá para la isla de puerto rico y quieres un lugar para estar a solas con dios para retirarte para apartarte con dios te aconsejo a que vengas a este lugar no te vas a arrepentir vamos para la cueva de lía amén vamos para la cueva ahora vamos para la cueva para que usted vea la cueva amén estamos por aquí bajando así que hermano gózate gózate que dios es bueno así que échale 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 leña al fuego como jehová le dijo a moisés el fuego del altar no se apagará sino que el sacerdote se encargará de echarle leña todas las mañanas para que el fuego se mantenga ardiendo esa es la victoria de un ministerio la victoria de un ministerio de un pastor de un evangelista de un profeta no importa que ministerio sea el que dios le haya entregado el secreto y la victoria para mantenerse de pies y viendo la manifestación y la gloria de dios en su vida es echándole leña al fuego buscando madera nueva en oración tenemos evangelistas que ya no oran pastores que ya no oran que predican por el conocimiento que ya tienen por la biblia que ya conocen amén ya no hay unción porque dejaron de buscar madera dejaron de subir al monte y vuelvo y repito no malinterprete el monte puede ser tu cuarto el monte puede ser el altar de tu iglesia el monte representa el lugar donde tú estás a solas con dios donde tú puedes hablar con él donde nadie te interrumpe donde tú estás ahí conectado con el espíritu santo y la unción de dios se derrama sobre tu vida amén vamos a pasar por aquí por por dónde por acá por las casetas de los hombres ahí mire las casetas de retiro mire mire qué lindo usted viene aquí se retira ahí nadie lo molesta como puede ver ahí están las puertas mire ahí usted se retira amén amén yo no sé mucho por aquí amén vamos por aquí que yo no sé mucho este camino yo siempre me iba por allá y es más complicado vamos por aquí vamos rumbo a la cueva sí hermano lo que pasa es que en estos lugares hay un secreto y hay muchos que critican los montes muchos pastores que no están de acuerdo que sus ovejas vayan a estos lugares pero cuando se meten a estos lugares dios los levanta y los capacita amén porque se dejan de ir por dios pero si usted escudriña la vida de jesucristo puede notar que jesús se pasaba en los montes buscando la presencia de dios moisés donde vio la gloria de dios y las espaldas de jehová en el monte elías vivía en los montes los profetas eran hombres que buscaban a dios en los montes y si jesús subía a los montes a buscar la presencia de dios cuanto más nosotros y vuelvo y te repito en este lugar muchos ministros muchos ministros de dios que ahora mismo son bien reconocidos crecieron en este lugar en este lugar amén alumbra que no veo estamos por aquí este lugar está un poquito complicado pero se puede estamos aquí en la cueva pero es mejor porque tiene más privacidad amén que poderosa le llaman la cueva de Elías al Ábalo mire mire que que poderosa vamos a orar para retirarse no tiene me parece mira esto el hombre para arriba mire mire la cueva mire esta es la cueva donde la gente si por allá hay un banquito un banquito ahí por si quieres sentarte allá solo hablar con Dios nadie te interrumpe aquí es para la gente poner sus peticiones las que van y ahí es la espalda de Dios siempre lo he dicho es el monte sin ahí yo digo siempre es el monte sin ahí porque cuando esa roca bien grande que está allá abajo bien grandota que sube para arriba me acuerda cuando cuando Moisés vio la espalda de Dios esa cueva que está ahí digo esa piedra que está ahí amén pues hermano ya usted sabe entonces vuelvo y repito muchos no están de acuerdo muchos se levantan el diablo se levanta con este lugar amén Dios dijo que iba a limpiar y Dios dijo que iba a rejuvenecer este lugar y ya está comenzando amén ese varón le dijo voy a rejuvenecer el monte amén y se está cumpliendo ya Dios está comenzando Dios dijo y se está cumpliendo la palabra Dios dijo que iba a limpiar el monte Dios dijo que iba a limpiar el monte Dios dijo que iba a rejuvenecer este lugar y trajo personas que yo no conocía los trajo aquí y me dicen Dios me inquietó y me trajo para aquí no sé era para poner bloques y para aquí y para allá y el señor tocó ese hombre y comenzó las vigilias y está restaurando este monte amén que bendición y Dios está sacando está limpiando y Dios está trayendo gente de Dios nueva para levantar ministerios otra vez y está comenzando a levantar ministerios en este lugar y yo sé que hay muchos ministerios que se van a levantar en este lugar amén así es la gloria de Dios amén santo donde vamos a bajar por aquí o por allá cuando tú quieras bajarle donde es más fácil mira hasta soga Dios puso por ahí soga de madera vamos por ahí entonces porque por acá bueno hermano como le iba diciendo Jesús oraba en el monte aun cuando lo fueron a apresar cuando Judas lo vende él se encontraba en el monte de los olivos que ahí es cuando dice la Biblia que cuando él clamaba sus gotas de sudor eran como gotas de sangre en el monte la Biblia dice que mientras los discípulos se encontraban en la barca cuando se desató aquella gran tempestad que ellos pensaron que se iban a hundir amén mira para allá mire eso hermano mire esa piedra que grande parece yo siempre comparo esto con la espalda de Dios mira que piñón bien gigante hay aquí gloria a Dios amén santo que lindo este lugar gloria a Dios pues hermano cuando los discípulos estaban en la barca que se desató la tormenta la Biblia dice que mientras ellos estaban en la barca Jesús se encontraba en el monte lo dice la Biblia y a la cuarta vigilia la noche Él descendió cuidado ahí Él descendió a ellos caminando por encima de las aguas después que sale del monte a la cuarta vigilia el inteligente Dios creó una propia soga para la gente amén mira ahí natural amén y como se partió en la soga de allá arriba y el mismo tiró esta jaíz de allá arriba y mira amén y la gente puede bajar por aquí y aquí está la soga la otra ese Dios tan perfecto ahora ya está aquí amén como le iba diciendo hermano gloria a Dios a la cuarta vigilia aproximadamente de 3 a 4 de la madrugada Jesús bajó del monte y comenzó a caminar por encima de las aguas mientras los discípulos estaban durmiendo Él estaba en el monte orando muchos quieren ver gloria de Dios y quieren que Dios los use y quieren ministerio pero no quieren pagar el precio no quieren sacar tiempo para buscar a Dios no quieren sacar tiempo para orar para ayunar amén para ayunar para hacer vigilias aleluya así que es tiempo de buscar madera tiempo de de echarle leña al fuego están los baños amén como ven ahí está en remodelación ahí están los bloques y ponen un clóset para guardar las herramientas amén y ahí está el cuarto de las damas ahí está el cuarto de las damas para retirarse para que se puedan retirar gloria a Dios es grande Dios es bueno así que hicimos una vuelta gloria a Dios bien grande Dios es bueno esto lo hicimos para que usted se goce y para que usted si algún día quiere retirarse en un lugar pues usted venga y y busca la gloria de Dios aquí en este lugar aleluya Dios es fiel y para siempre su misericordia así que gracias todos los que han estado en sintonía a esta hora de la madrugada no pensaba que iban a estar tantas personas ya que es la una de la mañana y voy a dejarlos porque queda un por me di cuenta que queda un por ciento de batería quiere decir que esto se va a pagar en unos minutitos así que me despido comparte este video en tu muro del facebook para que más personas entiendan que es tiempo de buscar a Dios que es tiempo de 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 separarse para Dios y apartarse para Dios en oración así que me despido le queda un por ciento de batería Dios te bendiga Jeffrey cuando vengas para acá a Puerto Rico sabes que te voy a traer para acá que la otra vez quedate en venir y no pudimos no pudimos no pudimos venir para acá pero esta próxima a ver cuando venga vamos para acá a gejiar a hablar lenguas de fuego alábalo así que Dios te bendiga me despido Dios te bendiga se despide Michael el hermano Dios te bendiga Luis 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 amén amén Dios te bendiga para adelante amén Dios te bendiga amén y hacia adelante Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga